Por todo el apoyo que nos han dado en especial, les agradezco a Dios por estar aquí, por poder hacer realidad que podamos entregar a equipo de trabajo, equipo que servirá para que ustedes puedan tener una forma de como autoampliarse y poder así bajar esos altos índices que tenemos no nada más en el municipio, en el estado y en el país, esos altos índices de desempleo. Entonces yo deseo de todo corazón que este beneficio, este artículo también del hogar, que fuimos muy cuidadosos, llegamos a sus hogares, está destinado para la gente que verdaderamente perdió todo y ojalá, digo, yo sé que les faltan muchas cosas, pero que pongamos nosotros como municipio un granito de arena. Por eso yo agradezco a mis compañeros redentores por todo ese respaldo y ese apoyo, que sientan la confianza de que verdaderamente detrás de cada uno de ustedes hay una historia. Una historia que sé, porque los conozco, porque los hemos visto, porque hemos visto en los momentos de sus proyectos, que lo que reciban será bien ocupado, le van a dar lo que para lo que verdaderamente es. Ya no, ya sin más, yo les deseo de verdad de todo corazón que tengan un feliz año nuevo, que hayan pasado una feliz Navidad y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias.